Saludos a toda la gente que nos está viendo a través de la nueva página que está revolucionando el internet Divas como tú, yo creo que todas las mujeres tenemos un poquito de divas en actitud, en ganas de vernos bien, en ganas de vernos actualizando así que seguro que en esta página vamos a encontrar muchos datos bien interesantes de todo lo que tiene que ver con nosotros Un besote y disfruten